Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4724 de su Lotería de Manizales para hoy jueves 9 de diciembre del año 2021. Hoy nos acompañan las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor Luis Gabriel Ladino. Por EMSA Lotería de Manizales, la doctora Diana Marcela Jurado Osorio. Por control interno, la doctora Liliana Yanet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, el señor Carlos Humberto Gómez Gómez. Por los concesionarios de apuestas permanentes, el señor Luis Fernando Montoya. Muy bien, fuera de cámara, a las 10 y 30 en punto y en presencia de las autoridades, se han sorteado los primeros secos de su Lotería de Manizales. Ustedes pueden ver los resultados en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado el premio seco número 24 al séptimo premio seco. Y nos disponemos a sortear los seis secos restantes. Y por supuesto, el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1.500 millones de pesos. Todos los resultados ustedes también los pueden consultar mañana en la página www.loteriademanizales.com y allí saber si son alguno de los afortunados ganadores de cualquiera de los premios que ofrece su Lotería de Manizales. Se está ahogando hoy jueves, teniendo en cuenta que ayer miércoles fue día festivo en territorio colombiano y por eso el sorteo de su Lotería de Manizales se realiza hoy jueves 9 de diciembre. La próxima semana regresaremos nuevamente a los sorteos acostumbrados el día miércoles. Así que, ya lo sabe, compre su Lotería de Manizales a su Loterio de Confianza o en los puntos de venta autorizados y pues participe en el sorteo del próximo miércoles. Vamos ahora precisamente a sortear el sexto premio seco por 40 millones de pesos. Suerte para todos los compradores. Las balotas de la Lotería de Manizales han sido previamente pesadas y certificadas por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su Lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 4, 7, 5, 1, de la serie 114. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 4, 7, 5, 1, de la serie 114. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Los invitamos a comprar la Lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo miércoles y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Recuerden que se juega hoy jueves debido a que ayer miércoles 8 de diciembre fue día festivo. Quinto premio seco para el 8, 9, 9, 3, de la serie 143. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 8, 9, 9, 9, 3, de la serie 143. Vamos ahora a sortear el cuarto premio seco por 40 millones de pesos. ¿Algún número lo persigue? Suscríbase a la Lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos y no se pierda la oportunidad de ganarse la Lotería de Manizales cada semana. Abónense ya. Cuarto premio seco para el 4, 8, 4, 3, de la serie 0, 28. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el número 48, 43, de la serie 0, 28. Avanzamos y vamos ahora con el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Manizales más grande, Lotería más grande, son más de 6,400 millones de pesos en premios, 1,500 millones al mayor y 24 premios secos, pagando más por las aproximaciones. Lotería de Manizales para ganarla, hay que comprarla, juegue legal. Tercer premio seco para el 0, 6, 3, 1, de la serie 0, 19. Tercer premio seco por 40 millones de pesos para el número 0, 6, 31, de la serie 0, 19. Y ahora vamos a sortear el segundo premio seco por 40 millones de pesos. Invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados, ya que afectan los recursos para la salud. Juegue legal, juegue Lotería de Manizales. Segundo premio seco para el 4, 1, 2, 3, de la serie 0, 66. Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 4, 1, 2, 3, de la serie 0, 66. Llegamos al primer premio seco por 50 millones de pesos. Abórese a la Lotería de Manizales, ahora puede comprar anticipadamente su número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos, recibiendo más sorteos como beneficio. Comuníquese al 8, 84, 19, 27, extensión 106. Primer premio seco para el 9, 4, 6, 1, de la serie 0, 49. Cincuenta millones de pesos del primer premio seco para el número 94, 61, de la serie 0, 49. Y ahora vamos a sortear el premio mayor de su Lotería de Manizales por 1,500 millones de pesos. Recuerde que la Lotería de Manizales paga 100,000 pesos el billete por el acierto de los secos en diferente serie. Así que paga más por las aproximaciones. Premio mayor en la noche de hoy para el 0, 8, 2, 2, de la serie 138. 1, 500 millones del premio mayor de su Lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 0, 8, 22, de la serie 138.